Yo voy conmigo, autora Raquel Díaz Reguera Me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín Me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, ah, me gusta Martín. Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta, Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mira. Me he quitado las coletas pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas Martín me mira. Me he quitado las gafas pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros, los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no prueba a quitar esa sonrisita de mi cara. Está seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisita Martín me mirará. He dejado de sonreír pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no prueba no tararear cancioncillas de las mías. Quizá sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones y sin mis pecas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza pero sé que se van lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca y todo el día pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado. Creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía, que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana, que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis, que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla, que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola, que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos, que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma, que sin mis alas, no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé, que yo voy conmigo. Y me miro, y me veo. Tengo alas. Y colorín colorado, este cuento llegó a su fin. Actividad autorretrato. En una hoja blanca tamaño carta, realiza un dibujo de ti mismo. Y describe tus cualidades positivas que más te gusten. También escribe las características que no te agraden. Gracias. 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 Gracias.